...puedan acceder a la formación magisterial, muestra a la política discriminatoria del gobierno frente a las instituciones y a la edición de los sectores. El pronunciamiento público de los directores de los institutos superiores pedagógicos frente a la norma que establece la nota 14 como el requisito para que los y las jóvenes puedan acceder a la formación magisterial... Ahí está, loco. Entonces, está bien, ya vengo a grabar... Silencio. Silencio, sí, ahora sí, como es comentario. El pronunciamiento público de los directores de los institutos superiores pedagógicos frente a la norma que establece la nota 14 como el requisito para que los y las jóvenes puedan acceder a la formación magisterial muestra la política discriminatoria del gobierno frente a estas instituciones y a la educación de los sectores rurales y particularmente de los pueblos indígenas. El carácter discriminatorio de la norma está en que, para ingresar a la formación magisterial, los postulantes a los institutos superiores pedagógicos deben obtener el calificativo 14 en un examen nacional. Requisito que no es exigido a quienes postulan a las facultades de educación de las universidades. Por ello, no es raro que los postulantes que no lograron ingresar a los institutos pedagógicos sí lo hayan conseguido a una facultad de educación. La norma no toma en cuenta la diversidad cultural y lingüística del país. Tampoco la diferencia que se da en el servicio educativo que el Estado ofrece a las zonas rurales y pueblos indígenas. Que, por cierto, se caracteriza por su abandono y pésima calidad. Esto hace que los postulantes de los pueblos indígenas y zonas rurales estén en desventaja frente a los postulantes de las zonas urbanas. Es más, las remuneraciones de los docentes de los institutos superiores pedagógicos son los mismos que los maestros de la educación básica, quienes laboran menos de 40 horas, que constituye la jornada laboral de un docente de educación superior. Por lo que los directores exigen, con justicia, un inmediato aumento de sueldos. Es extraño también la forma como el gobierno actual maltrata a los institutos superiores pedagógicos cuando prioriza a las facultades de educación de las universidades como las instituciones para desarrollar los programas de formación continua y capacitación. A pesar de que los resultados de las pruebas censales aplicadas por el Ministerio de Educación demuestran que quienes obtuvieron los más altos puntajes fueron los profesores egresados de los institutos superiores pedagógicos. Es, pues, de necesidad urgente que el gobierno central y las autoridades regionales, a través del diálogo, puedan encontrar una salida de largo plazo que rompa con la exclusión y discriminación centralista, iniciando una etapa de cambio e impulso a la educación regional.